mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Yuka, 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 mis cojones con peluca Yuka, 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 mis cojones con peluca No sé qué deciros, chicos, no sé qué deciros Estáis en los pospartidos, literalmente, reventándolos a niveles estratosféricos El de la semana pasada tiene más de 2.000 me gusta Por lo tanto, en este quiero que superemos ese Solo digo eso, más de 2.000 me gusta Porque el Sporting sigue invicto Sigue con 4 de 4 victorias Sigue sin encajar un gol y con un yuka desatado Mami, polla, Serbia, de una manera moderada Disfruta ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23 Bienvenidos a un nuevo blog postpartido De locos Almería 0, Sporting de Gejón 1 Más 3 y Pastupias Mis panas, hoy estáis viendo este ángulo por petición popular Porque mucha gente me dijo A ver, para los vídeos de Smart Bank Review y tal El croma mola Pero para los postpartido queremos ver la cueva, la caverna Pues entonces, pues por eso estamos así Porque queréis ver un poco esto Pues vale, pues ponemos esto Si es que estamos aquí Pa' complacer al personal, joder Al contrario que el árbitro del partido de hoy Que parece ser que se va a volver a casa Sin su Audi Una pena, ¿verdad? ¿Qué arbitraje de polla? ¿Qué arbitraje de mierda, bros? ¿Qué masacre nos hicieron hoy? Es que de verdad Yo no sé el porcentaje de falta guión amarilla Pero es que lo del Sporting hoy Escucha, era acariciar a alguien amarilla Pero en la Almería te reventaba Y no pasa nada Hasta tal punto en el cual nos pitan un penalti en contra Y es que no hubo nada Babin con el brazo así El otro pavo que salta de cabeza Hace el vuelo de la trucha invertida Cae y pita Bueno, y se pone a pegar puñetazos ¿Pero qué haces, joder? Yo de verdad que estoy hiperactivo Estoy ahora mismo eufórico Porque cuando ves que te quieren joder de tal manera Que no lo consiguen Y además ganas Porque va, saques un empate Y bueno, dices tú Va, empate, tal, no sé qué Pero es que además ganas, tío Es que además ganas, tío Es que además ganas, hermano Contra 11 jugadores Más todos los que vienen detrás intentando que pierdas Y clink, clunk, clunk 0-1 Y para el norte Nada, nada, envenenado Envenenado Vamos a hablar un poco del partido Va, vamos a hablar un poco del encuentro Porque es que de verdad que Hay para analizar aquí muchísimo Lo primero La alineación Que sabéis que Gaspi no jugaba por sanción Y el único cambio fue Kumich por él Bueno, salimos con los mismos De locos El Sporting tuvo que defender Y defender Y meterse atrás Y meterse atrás Y achicar balones Y defender Y defender Todo el puto partido La verdad que reconozco Que Almería juega muy bien a fútbol Y nos metió atrás A saco Pero claro Cuando sabes que si estornudas Te van a sacar amarilla Permíteme un poco Lo que viene siendo El poner en duda Que tú puedas competir A un nivel de igualdad Con tu rival Porque claro Si yo voy un balón aéreo ¿No? Yo salto Y saco codo Vale, vale Pues falta y amarilla Vale Vale, Arby Pero si me lo hacen a mí Que sea falta y amarilla ¿Sabes lo que te digo? No te pido más No te pido que lo expulses Pero no te pido que no y saques amarilla Pues aquí sí Aquí Al Sporting era Falta, amarilla Aquí Almería era Falta, no pasa nada bro Tengo la Audi ahí El Q7 por favor Es el AEM ¿Eh? Para llevar Matriculado ya Que no quiero perder tiempo Lo que hablamos El Sporting Futbolísticamente hoy sufrió Sufrió mucho Porque nos tocó defender a muerte Javi Fuego se incrustó como tercer central prácticamente Manu muy atrás Los extremos tuvieron que defender muchísimo Yuka hoy era una isla El pobre hombre hoy Estaba ahí arriba Y era una puta isla Y es que es verdad Que hoy una que tuvo Una, una Fue un centro muy bueno Hay que reconocer de Saúl García Centro espectacular Para adentro Para adentro Así me gusta a mí un delantero Una para adentro Ya está Almería juega muy bien Reconozco que juega muy bien Tiene jugadores muy buenos Y nos causó un montón de problemas Pero entre la defensa Babín, Borja López Hoy tuvieron 10 de 10 Y Marinho Una vez más Que cuando tenga que aparecer Aparece Y no se esconde Pues estupendo Vale Toca defender Toca sufrir Pues defendemos y sufrimos Y somos el Sporting Y aquí Vamos a ver No te voy a pedir que me hagas partidos tú De un 75% de posesión a favor Pero joder Si te toca defender Pues con cojones Joder Como hoy Ya está No voy a hablar de jugadores individuales Porque creo que todos hicieron un buen partido Cierto es que Javi Fuego Se veía quemado al final Aitor Aitor la que tuviste Aitor Vamos a ver Aitor Una cosa Que tú corras mucho Y saques distancia a la defensa Pero no te van a dejar 5 segundos Para que coloques el balón Prepares la vaselina Y todo ¿Sabes lo que te digo Aitor? Hermano Tío tú corre Y zumba Y encara al portero Y recata al portero Lo que quieras Pero no sé qué cojones hiciste No sé qué cojones hizo La verdad Aitor De verdad No entiendo Esa jugada Me desesperó Sabéis que estuvimos en directo en Twitch Y ya sabéis que un poco más tarde Os subiré los recortes De los mejores momentos A ver qué tal De los fichajes Hoy Kumich fue titular La verdad que se vieron cositas Pero bueno Parece que falta un poco de rodaje Estamos con la garganta reventada Del directo O sea Es espectacular Vengo con la garganta reventada De ver el partido en casa Tengo un monazo De ir al molinón Allí a chiflar Y volver con la garganta Que viene siendo Que no puede pronunciar ni la A Pero 10 días Y el debut de Saúl Que la verdad Vino muy bien Porque tuvo que quitar a Pablo Que tenía amarilla Una de estas amarillas Que no se sabe por qué sacó el árbitro Pues una Tocó y a Pablín Entró Saúl Y la verdad que lo que hizo Autopase con Caño Y poner un centro perfecto Para que Jukar la rematara Pues escúchame Saúl Igual hay que empezar a estudiar La opción De que jueguen Pablo y Saúl Los dos por banda izquierda Y no lo descarto No sé cuál por delante de cuál Pero vamos a estudiar esa variable Vamos a estudiar Por otra parte Manu Por ejemplo Hoy fuera de sitio Me parece que Yetiralu ¿Vale? Me parece que Yetiralu O sea En plan de mira Para sacar a Manu No me lo saques ahí Porque es que en banda izquierda Sufre Manu y banda izquierda No te genera fútbol No te genera Esas ocasiones Cuando además metes a Javi Fuego atrás Y lo obligues a bajar a recibir Al borde del tu área ¿Qué último pase te va a dar En el tu campo En el tu área, bro? Pero no digo nada Porque ganamos No digo nada Porque ganamos Y era un partido muy difícil Era una plaza Muy difícil ahí Ir a torear Conseguimos ganar 0-1 Seguimos, repito Invictos Con el portero Zamora Con el delantero Pichichi Sin encajar goles Y llegamos La jornada número 5 Contra la pitufada, baby Contra la pitufada, baby Próximo domingo 9 de la noche Twitch.tv Barra elopi23 Directo Piedos Sporting Lo digas Lo digas Sabéis que en mi Instagram Estoy ahí compartiendo Vuestras opiniones también Por si queréis ir ahí A dejar alguna Y es que tampoco Os voy a decir mucho más La verdad Creo que Almería Tiene muy buen equipo Voy a reconocerlo Creo que juegan bien A fútbol Pero es que lo de hoy Lo que con el árbitro Es que yo Cuando un equipo juega mejor Que el Sporting Pues mira Lo reconozco Pero es que además Cuando tienes esa losa Del árbitro Tío Todo el tiempo Pum Pum Porque una jugada Dos tío Que dudes Que te hagan Sí Que saques una amarilla Que no Vale Una o dos Vale Pero es que cuando ves tan claro Que vas a por un equipo Es que cuando lo ves tan claro Que cada falta del Sporting Y amarilla Y que el Almería Hizo faltes Pero no voy a decir Mucho más dures que el Sporting Pero del nivel del Sporting Que tuvieron amarilla Y a él no le saquen Es que te desquicia Y más aún La jugada del penalti Es que la jugada del penalti Es que el árbitro ni duda O sea El árbitro no sé qué ve Pero no duda Él no ve nada Pero pita penalti Madre mía Menos mal que el VAR En esta ocasión Hizo su trabajo Y dijo Mira, ping Vete a revisar Ya la semana pasada Cuando la expulsión aquella La cual el árbitro saca amarilla Y llama al VAR Oye, vete a revisar eso Porque hay una roja como un templo Nos benefició el VAR Porque es que era la justicia Pero es que hoy Si no llega tal el VAR Ya no es que directamente No pase nada Es que tienes un penalti en contra Inventadísimo ¿Vale? Inventadísimo Invent ¿Vale? Inventional Geographic Así que nada, peña Yo me despido por aquí No os lijo más Espero que os guste el vídeo Quiero que superamos esos 2.000 me gusta Todos tenéis mis redes sociales abajo en descripción Twitter, Instagram, Twitch Todo Y bueno, pues eso Que muy contento, tío Una semana muy contento Y el domingo dale bien ¡Pangues! Semana de selecciones Los mules contra los pitufos El mundo, pua Implosiona, bro Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Volvemos aquí a la cueva Tanto me lo pedisteis Que queréis ver aquí Este setup otra vez En los vídeos pospartido Pues no pongo el croma Y nada Pues oye Que prepararos Porque además vienen sorpresas en el canal Ya os digo Que a redes sociales y canal Vienen sorpresas Playstation 5 Sorteos Cositas interesantes Así que pilladse, tío Porque si no os lo perderéis Y sería una pena Que no ganaras una Playstation 5 No sé Creo yo, eh Creo yo Venga Un abrazo, números 1 ¡Chao! Y recuerda Que cuando vayas a ingerir Pollo a Serbia Lo hagas de una manera Moderada, con cuidado Y si eres menor Supervisado por un adulto ¿De acuerdo? Venga Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo